Una imagen vectorizada tiene muchísimas aplicaciones ya que nunca se pixelará al cambiar su tamaño. En este tutorial vamos a ver todas las opciones que nos ofrece Illustrator para vectorizar imágenes. Podremos conseguir resultados muy realistas o dar un resultado más de dibujo a nuestras imágenes. Vamos a comenzar creando un nuevo documento de Illustrator. Yo voy a crear un documento en tamaño A4 para poder imprimir después nuestra imagen vectorizada. Pulsamos sobre crear y ya tenemos creado nuestro documento. Ahora vamos a colocar nuestra imagen. Podremos hacerlo desde el menú archivo, colocar o si tenemos la carpeta abierta con nuestro archivo podremos arrastrarlo directamente al documento. De momento no vamos a cambiar el tamaño de la imagen para poder vectorizarla con la mayor cantidad de detalle posible. Si seleccionamos la imagen vemos como la barra de arriba nos cambia sus opciones. Si no os aparece esta barra en Illustrator podéis desplegarla desde el menú ventana, control ya que es la barra de control. O si no seleccionando el espacio de trabajo de aspectos esenciales clásicos. Para vectorizar esta imagen lo que tendremos que hacer será seleccionarla y en el panel de control nos aparecerá la opción de calco de imagen. Si desplegamos en la flechita veremos las opciones que nos da. Cada uno de estos calcos nos dará un resultado diferente dependiendo del detalle que queramos conservar de nuestra imagen. Si por ejemplo queremos una imagen vectorizada con no muchos detalles, simplemente que parezca más un dibujo podremos seleccionar la opción de 16 colores. En este caso nos indica que nuestra imagen es muy grande y que el proceso de vectorización puede ser muy lento. Para agilizar este proceso podremos bajar la resolución de nuestra imagen desde el menú objeto rasterizar. Vamos a hacerlo para que no nos lleve tanto tiempo, cancelamos la operación y en el menú objeto seleccionamos rasterizar. Una vez lo tengamos podremos volver al menú calco de imagen y seleccionar 16 colores. Cuando hayamos obtenido el resultado que queremos de nuestro calco de imagen podremos expandir para que nos genere los vectores que podremos modificar. Por ejemplo con la herramienta de selección directa que podemos seleccionar pulsando la tecla A, podremos seleccionar cada uno de estos elementos por separado. Por ejemplo podríamos eliminar el fondo de esta imagen pulsando sobre suprimir, iremos eliminando cada uno de los elementos. Como hemos dicho cada una de las opciones del calco de imagen nos dará un resultado diferente. En este documento tengo preparados cada uno de los resultados que nos da el calco de imagen en esta fotografía. Por ejemplo aquí tenemos la imagen original y creando el calco de imagen de foto de alta fidelidad nos creará una imagen vectorizada con muchísimos detalles, de tal forma que tendremos formas muy complejas que nos creará nuestra imagen vectorizada y el resultado será bastante realista. Por otro lado tenemos la foto de baja fidelidad que nos dará un resultado bastante más simple con menos formas. Después tenemos los calcos con colores, en este caso el calco con tres colores. Como veis únicamente tenemos tres colores por lo que apenas nos detecta las formas de nuestra imagen. En el calco de seis colores ya nos detecta más partes pero aún así seguimos teniendo muy pocos detalles. Y ya con el calco de 16 colores como hemos visto antes obtenemos un resultado bastante mejor. Y por último tendremos la sombra de grises que nos generará una imagen vectorizada en tonos grises. Espero que el vídeo haya sido de ayuda, si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.